En 1998 se creó una nueva empresa. Su misión iba a ser organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Se calculó que tardaría unos 300 años en alcanzar esa meta. Dentro de Google. Las empresas de éxito empiezan con metas ambiciosas. Y no cabe duda de que la meta de Google de organizar toda la información del mundo de manera útil era ambiciosa. Y comenzamos con Internet. Pero nuestra visión va más allá de Internet. Nosotros lo vemos abarcando toda nuestra comunicación, la forma de pensar, porque hay mucha información. Google puede haber comenzado como un simple motor de búsqueda. Pero hoy día con aplicaciones como Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube, Google Ocean y ahora su propio teléfono móvil, se ha convertido en el corazón de Internet. Este tsunami tecnológico se vierte casi cada día desde los equipos de desarrollo de todo el mundo. En el proceso, Google se ha convertido en la aspiradora global de los datos digitales. Se calcula que maneja 20 petabytes de datos al día. El equivalente a 130.000 millones de fotos o 5.000 millones de canciones en un iPod. También gestiona más de 1.000 millones de búsquedas al día. Y esas búsquedas dejan una huella digital de cada persona que visita el sitio. Una de las cosas interesantes de las búsquedas en Google es que realmente es una base de datos de intenciones. Es una increíble colección de lo que estás pensando en cada momento, basándose en lo que estás buscando, en lo que estás escribiendo en los e-mails. Y cualquier institución con acceso a este tipo de información puede tener poder sobre ti o tener un efecto negativo potencial sobre ti. ¿Sabes lo que puede ser esto? ¿Sabe alguien lo que es esto? Los fundadores de Google, Sergi Brin y Larry Page. En todo el mundo la gente entra en Google. Vale, bien. No me había dado cuenta de lo que era cuando lo he visto. Pero esto es lo que me ha ayudado. Esto es lo que gestionamos en oficina que va a tiempo real. Y cada uno de esos puntos son entre 20 y 30 búsquedas. Su meta definitiva es convertir a Google en una entidad omnisciente. Esta sesión es sobre el futuro. Así que voy a hablar un poco sobre el tema. Y para cumplir con la misión de crear el motor de búsqueda perfecto, hay que ser inteligente. De hecho, ese motor de búsqueda será inteligencia artificial. Eso es en lo que estamos trabajando. Es algo irónico que usen una imagen del ordenador rebelde HAL de la película 2001 Una odisea en el espacio para promocionar un mensaje tan benevolente. En parte queremos hacer del mundo un lugar mejor. En solo 10 años, Google se ha convertido en una de las mayores y más atípicas empresas de Silicon Valley. En ese tiempo ha cultivado la imagen de ser una presencia masiva pero benigna. Si bien esa percepción pública está cambiando. Cuando Google comenzó a escanear y digitalizar millones de libros, diversos autores y editores en lugar de alegrarse, iniciaron una serie de demandas por la violación de derechos de autor. Poco después de que se lanzara Google Noticias, Google se convirtió en el objetivo de una condena por parte de los medios impresos, que lo acusaron de eliminar sus ingresos publicitarios y de ser responsable del desplome de los ingresos editoriales. O con la página YouTube, propiedad de Google, la industria de la música y la televisión vio un competidor muy peligroso que minaba sus métodos tradicionales para hacer dinero. Y cuando Google comenzó a fotografiar las calles, los defensores de la privacidad pusieron el grito en el cielo. Sea cual sea la forma en que se expanda Google, siempre parece estar acompañado de caos y descontento. Y cuando la polémica surge, Google recurre al lema corporativo nacido de la aversión de uno de los primeros empleados de Google a la jerga corporativa. Yo venía de Intel y tenía la idea metida en la cabeza de que no quería trabajar en empresas grandes. Me interesaba algo un poco más provocativo, algo más interesante, algo que causara controversia. Y allí sentado en la reunión, estaba intentando pensar en algo interesante y lo que me vino a la cabeza fue simplemente no seas malvado. Cuando llegué pensé que era una broma, pensé que era una historia de marketing interno de la empresa y un día estaba sentado en la sala, nunca lo olvidaré. Estábamos hablando de publicidad y uno de los ingenieros, Ron, dio un puñetazo en la mesa y dijo eso es ser malvado. Y de repente se hizo el silencio. Era como si todo el mundo hubiera saltado por la mesa y se hubiera escondido debajo. Y de repente centró la conversación en si este cambio en concreto era positivo o negativo para los clientes. Y acabamos no implantándolo por esa razón. No es un mal lema, pero está mal planteado. Porque es cada vez más difícil decir que uno no es malvado al pensar en el alcance de distintas actividades en las que participan los proveedores de servicios. Ya no se trata solo de búsquedas. El motor de búsquedas Google nació en ese centro de innovación tecnológica que es el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la universidad en 1995. Tenían mucho en común. Sus padres eran profesores universitarios y sus madres científicas. Ambos nacieron en 1973. Ambos crecieron con ordenadores y amaban todo lo relacionado con ellos. Nuestro programa de doctorado es muy selectivo. No fue como si al presentarse el primer día yo dijera, oh vaya, es la persona más inteligente que he visto en mi vida. Héctor García Molina era uno de los asesores de Sergey Brin. Trabajaba con él en problemas de extracción de datos. Lo que destacaba de Sergey era su edad. Cuando llegó como estudiante de doctorado tenía 19 años. Eso era lo primero que se te quedaba al verle. Que era un chico muy joven que sabía mucho y era muy inteligente. Sergey Brin, nacido en Rusia, era un prodigio de las matemáticas amante de la natación y la gimnasia. Larry Page era el inventor que quería cambiar el mundo. En un momento dado, no sé muy bien cuándo, conectaron y empezaron a trabajar juntos en el motor de búsqueda. Crearon el primer motor con piezas de ordenador sueltas, algunas de ellas prestadas del departamento de la universidad. Tras agotar sus ahorros, se les ocurrieron ingeniosas soluciones para sus limitados presupuestos. Y entonces Larry descubrió que podían ahorrar dinero comprando los discos individuales sin las cajas. Y construyeron su propia máquina obteniendo más almacenamiento por el mismo dinero. Con una estructura hecha con bloques de juguete y la salsa de su algoritmo secreto, al que llamaron BackRab, elaboraron un revolucionario motor de búsqueda. Se veía enseguida que el orden de las páginas era mucho mejor que el que estaba ofreciendo Alta Vista. A mediados de los 90, Alta Vista, como casi todos los buscadores, solo buscaba texto, ordenando los resultados según la cantidad de veces que aparecía la palabra clave. El motor de búsqueda de Larry y Sergi era mucho más sofisticado gracias a un algoritmo matemático que se fijaba en la cantidad de links de entrada y salida de las páginas web. Cuantos más links, mayor era el rango. La primera búsqueda que hice en Google fue tipo de cambio canadiense. Y me dio exactamente la información necesaria relacionada con ese concepto. Y odio usar esta expresión, pero me quedé de piedra por el hecho de que podía encontrar justo lo que quería rápidamente. Creo que se dieron cuenta de que trabajar en este proyecto en el contexto universitario no les daba el alcance y la escala que realmente necesitaban para que funcionara de verdad. Así que dijeron, dejemos de estudiar de momento, creemos la empresa, pongámosla en marcha y luego volvemos y terminamos la investigación. Larry y Sergi se preparaban para abandonar Stanford y crear su empresa que para entonces ya habían registrado como Google. Un término matemático mal deletreado que equivale al número 1 elevado a 100. Mientras, seguían asistiendo a clases de informática. Y presentaron unos trabajos que habían hecho sobre el motor de búsqueda y claro, dado mi interés, quise formar parte de ello. Google obtuvo su primer empleado, Craig Silverstein, otro estudiante de doctorado. Al principio éramos tres y parecía que eso iba a ser así por mucho tiempo. Nos preocupaba mucho el ambiente. Hubo algunos candidatos que no contratamos aunque parecían bien preparados técnicamente porque no nos parecía que encajara su personalidad para trabajar con nosotros. Los tres estudiantes de Stanford abrieron su cuartel general en un garaje siguiendo el tópico de Silicon Valley. La empresa empezaba a expandirse. Yo entré en enero de 1999 pocos meses después de que se creara la empresa. Había otras cuatro personas en la empresa incluidos Larry y Sergi en ese momento y alquilaban la mitad de la casa a alguien que todavía vivía allí y que ahora es el vicepresidente de Google y los ordenadores todo el mundo trabajaba en despachos o dormitorios más bien y el garaje estaba incluido y creo que ahí teníamos la impresora y una mesa de ping pong pero no toda la empresa estaba en el garaje. Claro que trabajábamos en el garaje yo me aseguré de que así fuera era un día al mes o quizá dos días al mes pero yo me empeñaba en que de vez en cuando fuéramos al garaje y trabajáramos allí yo quería poder decirle a la gente en un futuro que habíamos empezado en un garaje así que quiero que conste que empezamos en un garaje solo que el garaje lindaba con una casa que tenía habitaciones. Cuando Google creció demasiado para el garaje se trasladó su cuartel general a un espacio de oficinas normal en el centro de Palo Alto. En esa época estábamos en Palo Alto era como una ciudad restaurante mi meta era ir a uno distinto cada noche cenábamos por ahí casi siempre y lo cierto es que también comíamos al mediodía fuera. La empresa se expandía rápidamente y pronto se trasladaron de nuevo pero esta vez tenían menos restaurantes alrededor. Larry y Sergi decidieron que sería más eficaz y rentable tener su propia cocina con su propio chef. El elegido tenía un currículum en el que constaba haber sido el cocinero del grupo Grateful Dead. Al principio me ofrecieron acciones yo estaba muy reacio hablé con mi padre del tema oye papá hay unos tipos que quieren que les dé dinero por acciones una empresa privada y me dijo es un timo no les creas no les des ni un céntimo al contrario que otros motores de búsqueda la página de inicio de Google era limpia y eficaz sin molestos anuncios de publicidad Larry Page y Sergi Brin vieron como su motor de búsqueda Google se hacía más y más popular pero todavía no estaba dando dinero real y no tenían un plan de negocios viable para que Google empezara a dar beneficios nuestros fundadores decidieron que íbamos a aguantar todo lo posible sin meter publicidad pero creo que la idea brillante llegó cuando pensaron ¿por qué no tenemos anuncios que sean simplemente texto y que no tengan imágenes móviles ni nada que distraiga basándose en la búsqueda Google proporcionaría anuncios sencillos para que la gente hiciera clic sobre ellos en octubre de 2000 Google se embarcó en un nuevo negocio la publicidad online casi inmediatamente el dinero de la publicidad comenzó a entrar a raudales y la presión creció sobre Larry y Sergi por parte de sus inversores capitalistas querían un presidente experimentado que dirigiera la empresa Larry y Sergi escogieron a un experimentado veterano del mundo tecnológico Eric Smith había dirigido con éxito a la marca de software Nobel y antes de eso había estado en Sun Microsystems pero quizá lo más importante para los fundadores era que compartía el perfil de ingeniero informático comprometido con una ambición empresarial Google ha optado por la postura de que la creatividad se da en los empresarios individuales dentro de la empresa a menudo tienen una idea pero no tienen tiempo para desarrollarla así que inventamos un concepto llamado 20% de tiempo y el personal técnico de la empresa tiene que le animamos a que pase el 20% de su tiempo profesional con cosas que le parezcan interesantes a ellos no a nosotros el empleado número 23 Paul Buckate creador del lema No seas malvado fue también el ingeniero que en un solo día inventó Gmail un programa de correo electrónico interno para usuarios de Google había muchas objeciones para crear Gmail pero una de las principales es que con el correo electrónico no se podía hacer dinero pero había una idea por ahí que decía que quizás podríamos hacer publicidad personalizada por ejemplo si te llega un mail sobre un viaje para esquiar te salgan anuncios sobre equipos de esquí o guantes o algo relacionado decidió intentar escribir algo de código para ver si era posible que los ordenadores de Google escanearan los mensajes de Gmail y mostraran anuncios adecuados cuando llegué al día siguiente la gente estaba muy exaltada con el tema no todos para bien algunos lo consideraban una idea terrible lo que recuerdo de las reuniones que fueron hace más de un año es el constante debate sobre las características si este tipo de publicidad funcionaría y todo eso al final decidimos intentarlo y de hecho cuando lanzamos Gmail el 1 de abril fue considerado en gran parte como una broma la introducción de los anuncios personalizados de Gmail en 2004 demostraron no ser un añadido más a la creciente línea de negocios de Google Google se había convertido en una máquina de hacer dinero con la publicidad cuando hablamos de publicidad la oferta pública inicial de Google ha recibido más publicidad que cualquier otra en la historia cuando Google se preparaba para su oferta pública inicial de acciones tuvo que revelar un secreto bien guardado que tenía unos ingresos y beneficios muy considerables aquello cogió por sorpresa a los expertos en inversión y convirtió las acciones de Google en un bien muy preciado así el 19 de agosto de 2004 el primer día de las acciones de Google en el mercado se crearon cientos de millonarios aquellos primeros inversores y primeros empleados de Google habían dado con el lingote de oro para la gente que se mete en una empresa por el dinero la OPA es muy importante cualquier estrategia de salida que te compre otra persona tener una oferta pública lo que sea es algo importante y hace que te replantees la vida porque has cumplido tu sueño me va bien estoy tranquilo soy lo que mucha gente consideraría rico me considero rico Larry y Sergi estaban más allá de la riqueza en apenas 6 años se convirtieron en multimillonarios su empresa Google se había convertido en uno de los mayores motores de búsqueda del mundo incluso había entrado en diccionarios como verbo Google como herramienta tecnológica se había convertido en parte de la cultura popular y la percepción de los jóvenes de que la empresa era una mezcla de residencia universitaria con un paraíso friki hacía que recibieran más de un millón de solicitudes de trabajo al año vienes a Google y por primera vez te da la sensación real de que la gente sabe lo que hace y que saben más que yo ¿qué se siente al ser uno de los pocos elegidos para ser parte de Google? el Googleplex como llaman a las instalaciones de Google sus usuarios está creado para hacerles sentir los mejores y los más inteligentes merecedores de comida gratis un servicio subvencionado de masajista lavandería gratuita y una barbería sobre ruedas creo que una de las mejores cosas de Larry y Sergi es que fueron muy inteligentes y muy brillantes pero creo que de lo mejor que han hecho es asegurarse de estar rodeados de la gente más inteligente y brillante que pudieran encontrar Google recibe más de un millón de solicitudes de empleo al año pero para entrar a formar parte de los 20.000 empleados de la empresa hay que pasar por un interminable laberinto de pruebas y entrevistas Regine Seth otro licenciado en informática de Stanford había trabajado en empresas de alta tecnología antes de intentarlo en Google creo que me hicieron alrededor de 10 y 15 entrevistas y la última fue por fin con Larry así que un día vine y me senté en el despacho de Larry Page para tener una entrevista con él y me preguntó cosas difíciles yo no sabía cómo me había salido pero al parecer le gusté lo bastante como para que me ofreciera un puesto entre los empleados más valorados de Google justo por debajo de los ingenieros informáticos están los APM o managers de producto asociados en gran medida Google contrata asociados como yo recién licenciados para poder inculcarles de alguna manera como a mí la forma en la que Google quiere que se comporten la mayoría son jóvenes recién licenciados con un expediente académico increíble y se les da una gran cantidad de responsabilidad y autoridad nada más empezar su carrera no estamos dando mucha prioridad a eso ahora mismo porque no pensamos que vaya a poder sustituir a la página de inicio desde el primer día en la cosecha más reciente de APM hay un canadiense Jeff Harris el trabajo que estoy haciendo es de manager de producto asociado diseñado para gente con una formación técnica pero que en el día a día no tiene por qué trabajar con código mi trabajo al final es comunicarme con los ingenieros que si trabajan con código constantemente y asegurarme de que todos ellos estén trabajando para el mismo fin acabo de cumplir los 22 creo que la mayor sorpresa al trabajar en Google es ver lo abierto que es respecto a todo lo que hacemos puedo mirar en nuestra web interna y ver detalles de todos los proyectos algo genial desde el punto de vista organizativo puede que Google sea transparente internamente pero como muchas otras compañías técnicas de Silicon Valley es muy sensible sobre lo que pueden informar los extraños tanto el código en las pantallas de los ordenadores como los garabatos de las pizarras que parecen estar por todas partes creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? sí muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por e-mail eso acaba siendo parte de las notas de una reunión además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel nosotros trabajamos en gran medida sin papel una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google compró Rightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizás sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en Gmail y te da error casi todos los equipos hacen esto cada mañana hay una reunión general es muy breve dura unos 10 minutos no hablamos durante más de un minuto el lápiz es la caracola del señor de las moscas ¿te acuerdas? el que tenga lápiz tiene la palabra por eso son reuniones muy eficaces se tarda 5 minutos en contarle a todo el equipo lo que va a pasar en el día otra reunión en la que los miembros del equipo de Google Docs hablan de sus problemas es en el paseo semanal Brightly creo que es importante hacer grandes cosas para cambiar el mundo creo que eso es lo que me gusta de Google queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas ¿qué tiene de malo el algoritmo que tienes? el tipo estuvo editándolo 8 horas y el final y el principio están mal vale no, no, no pasa nada tratas con decenas de millones de usuarios y grandes centros de datos y grandes máquinas es muy divertido para los aficionados a la informática todo esto comenzó realmente en 1977 en un garaje de Silicon Valley cuando dos ex estudiantes universitarios empezaron una empresa llamada Apple y lanzaron una revolución la revolución del ordenador personal el poder de este aparato se desató con todo su potencial en millones de hogares y oficinas de todo el mundo cambiándolo todo pero ahora más que nunca tras un cuarto de siglo en nuestras vidas el ordenador personal ya no tiene ese atractivo original que tenía al principio Google ha puesto sus miras en lanzar otra revolución eliminar la necesidad de tener ordenador personal quiere almacenar todos los datos posibles en sus propios servidores una de las cosas que creo que no se aprecian desde el principio incluido Stanford y que se les daba genial es minimizar costes al crear sistemas informáticos y han seguido teniendo esa habilidad de proporcionar una gran potencia informática a un coste relativamente bajo desde el inicio Google ha hecho que sea una prioridad fabricar lo más barato posible en materia de servidores y almacenamiento para gestionar las búsquedas de internet y con el crecimiento de internet ha crecido la necesidad de más capacidad informática Google crea grandes centros de datos usamos componentes de ordenadores personales y luego construimos sistemas especializados para poder gestionar la gran escala necesaria la escala es vital para Google no solo tiene acceso a una potencia casi ilimitada sino que quizá lo más importante es que ha acumulado una ingente cantidad de datos datos que se pueden utilizar para pruebas a escalas inusitadas para los nuevos ingenieros informáticos mi compañero y yo estábamos hablando de unas ideas y estábamos barajando algo que más tarde se convirtió en algo parecido a Google Bookmarks hicimos algunos cálculos y vimos que sería alrededor de 4 petabytes de datos aproximadamente tampoco es mucho y esa frase 4 petabytes de datos tampoco es mucho es algo que un mes antes de entrar a trabajar en Google me habría sorprendido mucho oír saliendo de mi boca esos nada menos que 4 petabytes son el equivalente a 4 millones de gigabytes cifras tan largas que es casi imposible para los mortales llegar a entenderlas como la memoria aumenta en capacidad y se reduce en precio Google está pasando a algo llamado computación en nube la idea de este concepto es coger toda la información y ponerla en un servidor donde los profesionales la gestionen el problema es que hoy tenemos todo guardado en los ordenadores se nos cae lo rompemos lo borramos es un desastre ¿por qué no poner todo lo importante en otro sitio que esté seguro que esté bajo control está disponible siempre que lo necesitas en todos tus dispositivos donde quiera que estés el traslado a este concepto está iniciando una revolución en nuestra forma de comunicarnos de trabajar de jugar e incluso de vivir la gente se pregunta qué va a pasar con la información personal con los registros bancarios con la información sanitaria lo que sea pero yo no lo controlo está ahí en alguna parte tengo que confiar en que el que lo tiene no haga nada que yo no quisiera que hiciera ¿podría ser esta nueva jugada la manera clandestina de los gobiernos y las grandes empresas de acceder en secreto a nuestros datos personales? si todos los datos digitales de todas las personas se almacenan en nubes ¿dónde están estas nubes? una de ellas ha bajado a la falda de las montañas Blue Ridge en Carolina del Norte esta zona fue el corazón de la fabricación de muebles de Estados Unidos pero en los 90 la mano de obra barata del extranjero acabó con el empleo dejando una economía devastada y un gran exceso de electricidad y resulta que los centros de datos informáticos son voraces consumidores de electricidad para poder alimentar a los servidores y enfriar las grandes cantidades de agua necesarias para la refrigeración la ciudad de Lenoir tenía de sobra de ambas cosas y a finales de 2005 Google llegó pero llegó camuflado y en secreto desde la perspectiva de Google al menos como yo lo veo era que la carrera para construir estos centros de datos era tan intensa y la información al menos para ellos tan confidencial que no querían que sus competidores se enteraran de lo que estaban haciendo T.J. Rohr es abogado y miembro del Consejo Municipal de Lenoir City él participó activamente en las negociaciones a puerta cerrada con Google nos daban datos que no podíamos contarle a nadie Google tiene una actitud de o lo tomas o lo dejas estas son nuestras condiciones si las quieres bien y si no nada los desesperados funcionarios locales y estatales estaban ansiosos por llegar a un acuerdo que trajera a Google a este devastado condado le ofrecieron a Google una exención fiscal de 30 años en propiedades y equipo en un periodo de 30 años se calculaba que eran como 165 millones de dólares de estos almacenes digitales que cuestan unos 600 millones de dólares cada uno fluye un río de datos aquí están los correos electrónicos las fotos la música los vídeos los mapas y las búsquedas que han hecho de Google el gran recolector de información Google no quiere divulgar cuántas granjas de servidores tiene por todo el mundo pero se rumorea que hay alrededor de 30 todas conectadas digitalmente y firmemente plantadas en tierra pero eso podría cambiar Google ha enviado la patente para crear centros de datos en alta mar alimentados con las últimas tecnologías en control de energía de olas los servidores de Google estarían en barcazas la expectativa es que los servidores marinos sean mucho más baratos de mantener ya que desde luego no habría que pagar impuestos de propiedad inmobiliaria todavía queda por desarrollar el modelo pero Google es una corporación a la que le gusta ir rápido en lo que respecta a la tecnología punta no obstante se tomaron su tiempo para abrir las oficinas en China el crecimiento del uso de internet en China es increíble en 2009 los usuarios de internet eran más numerosos que toda la población de Estados Unidos es un mercado al alza muy complicado en gran medida por la censura gubernamental tardamos en entrar en China tardamos porque nos preocupaban sus leyes de protección de contenido para poder abrir las oficinas en China Google tuvo que acceder a bloquear ciertas páginas web en sus resultados de búsqueda el gobierno es quien decide quién atraviesa el cortafuegos chino para dirigir Google en China consiguieron a Kai Fu Li un alto ejecutivo de Microsoft que había estado al cargo de sus operaciones en China en 2005 Kai Fu Li se encontró en el papel de Nugler o novato en Google cuando entré en Google usé la palabra shock para describir lo que vi y creo que fue una combinación de cosas una combinación de los valores de Google y lo joven y feliz que era la empresa mi meta es que el ambiente en la oficina de China sea lo más parecido posible al ambiente de Mountain View es imposible que sea exactamente igual porque la cultura china y la americana son muy distintas nada separa más a estas culturas que los usuarios reales de internet el usuario medio en China tiene 25 años mientras que en los Estados Unidos es de 42 la diferencia es sustancial y los patrones de uso son muy distintos los chinos son más jóvenes prefieren entretenimiento juegos música vídeo hacen menos búsquedas y comercio electrónico de la misma manera cuando usan internet tienden a querer algo muy recargado y emocionante en oposición a las interfaz más sencillas los cibercafés están repletos de jóvenes y muchos de ellos están aquí porque en casa les prohibirían jugar a estos juegos y ver estas películas lo que no parece estar prohibido ni aquí ni en casa es descargar música ilegalmente nos hemos fijado en que la mayoría de los chinos en internet descargan música pirata o sin licencia con otros motores de búsqueda y eso es un hábito y creo que la mayoría se sienten con derecho a hacerlo nuestros esfuerzos por crear un pago por descarga o un servicio de suscripción acabaron con una conclusión clara no íbamos a conseguirlo un ingeniero de google y un manager de producto usaron su 20% de tiempo para crear google music para descargar música gratuitamente con el apoyo de la mayoría de las discográficas esperamos que la fórmula no solo tenga éxito y sea popular sino que sea rentable para las discográficas para nuestro socio y para nosotros mientras el gobierno chino parece tolerar la piratería musical muestra menos paciencia con google acusando recientemente al buscador de difundir pornografía google está registrado en china así que hemos de seguir sus leyes sean cuales sean nuestros empleados son ciudadanos chinos ellos tienen que seguir la ley china donde quiera que trabajen seguir la ley china implica que las búsquedas en google desde el interior de china de cosas como Falun Gong independencia del tíbet o plaza de Tiananmen daban resultados muy distintos a los que encontraríamos fuera de china y así operó durante cuatro años hasta que en enero de 2010 google anunció que dejaría de censurar sus resultados de búsqueda tras un gran ciberataque originado en china contra la propiedad intelectual de google y las cuentas de gmail de diversos activistas de derechos humanos china insiste en que su ley ha de obedecerse pero google advirtió que si las discusiones con el gobierno chino para operar un buscador sin filtros no daban frutos la empresa cerraría su sede en china no obstante no hubo negociaciones con el gobierno estadounidense cuando poco después de los atentados del 11S en 2001 aprobó una ley por la que se concedía más autoridad de vigilancia permitiendo un acceso sin precedentes a la presencia digital de la gente y estos poderes son muy amplios ahora mismo van desde obtener el acceso a los informes crediticios sobre personas hasta acceder a sus datos de comunicación a más en general poder enviar una carta a cualquier poseedor de datos y exigirle que revele toda la información sobre determinada persona sin comunicárselo a ella sin decírselo a nadie esa es la idea de la carta de seguridad nacional en el centro de privacidad de datos electrónicos en Washington el director Mark Rottenberg se muestra preocupado por la nueva información digital migrando a granjas de servidores en nube no digo que el gobierno no deba tener acceso a esa información en las circunstancias adecuadas de hecho en algunos casos es vital perseguir el crimen y favorecer las investigaciones pero necesitamos perspectiva responsabilidad transparencia y el problema con la computación en nube es que va a ser mucho más fácil para el gobierno realizar este tipo de espionaje sin que la gente sepa que sus datos personales sus registros están siendo investigados he pedido a gente de Google que informara de cuántas citaciones y órdenes de registro les llegan al mes no hay que decir nada más no hay que decir de quién o para qué sólo un número cuántas reciben pero no les gustó la sugerencia la rechazaron inmediatamente mientras el gigante Google sigue digitalizándolo todo a su camino acumula nuevos adeptos la ciudad de Washington ha optado por desvincularse de Microsoft y se ha pasado a las aplicaciones de Google su oferta de una vida más barata segura y colaborativa en su nube demostró ser demasiado jugosa como para rechazarla el factor de la confianza es vital para toda la marca si Google quebrantara la confianza de alguien la prensa nos destrozaría y de repente la gente retendría su información dejarían de buscar nuestros ingresos bajarían sería terrible terrible para la empresa y terrible para ellos por eso nos lo tomamos muy en serio hay gente que no confía en este altruismo inocente de que realmente creamos productos que mejoran a los usuarios ven intenciones ocultas de que intentamos controlar el mundo cosas así pero que puedo decir procedemos de entornos académicos no pensamos de esa manera pero Google también tiene que preocuparse de un grupo de principiantes dispuestos a cambiar el mundo de las búsquedas descartando el modelo original de Google de un buscador de datos se están acercando a la misma idea desde otro ángulo quieren controlar el poder de lo que se conoce como la sabiduría de los amigos creo que este es el sitio que va a definir los próximos años lo que internet y el mundo van a ser ¿por qué entonces algunos de los grandes representantes de la búsqueda social son ex trabajadores de Google listos a retar a su ex empresa? con casi 20.000 empleados por todo el mundo Google comienza a ver algunos de sus primeros trabajadores marcharse a lo que ellos ven como la siguiente etapa en un barrio obrero de San Francisco una empresa nueva de internet tiene abundante ADN de Google varios de sus fundadores son ex trabajadores de la empresa pero su compañía AdWord quiere ir más allá de Google y transformar la búsqueda en sí nos gusta llamarlo búsqueda social es la idea de que estás buscando a la persona adecuada en cada momento y no es que quieras saber su biografía es que quieres interactuar con ellos porque ellos saben algo que te puede ayudar en cada momento a veces no está escrito como tal en una página web pero alguien en alguna parte sabe la respuesta y todos tenemos redes sociales AdBark es simplemente una herramienta que te permite utilizarlas no lejos de allí en un centro industrial en Silicon Valley hay otra empresa de redes sociales con su propia e impresionante lista de es Google que incluye a Paul Buckhead el hombre que acuñó quizá atinadamente el famoso lema de Google no seas malvado su pequeña empresa llamada FriendFeed está desarrollando un servicio de redes sociales que comparte y guarda lo que los amigos escuchan leen y comentan en internet ninguno sabemos lo que va a pasar pero en muchos aspectos eso es lo divertido de crear una empresa en una gran empresa puedo predecir fácilmente lo que va a pasar al año que viene pero al crear una empresa no sabes lo que va a pasar mañana el año que viene podría ser un gran éxito o un gran fracaso Google ha estado observando a FriendFeed para una posible adquisición pero antes de que FriendFeed llegara a su segundo año fue engullida por una red social llamada Facebook se cree que por 50 millones de dólares Facebook fundada por un ex alumno de Harvard en 2004 ha experimentado un crecimiento explosivo y representa un gran reto para Google asimismo atrae a un sorprendente número de ex Googles creo que irme de Google y optar por venir a Facebook demuestra lo convencido que estoy de la importancia de la misión de Facebook Facebook junto con Twitter son las redes sociales más populares del mundo y han comprendido que sus recomendaciones de amistad son una forma de búsqueda que nada tiene que ver con los fríos algoritmos de cálculo de Google para la mayoría de la gente fuera de la ingeniería el mundo consiste en relaciones consiste en conectar con otros seres humanos y en ese sentido Facebook realmente es el siguiente paso en la evolución de lo que realmente importa desde una perspectiva tecnológica Google entró en las redes sociales con algo llamado Orkut que si bien fue tremendamente popular en India y Sudamérica no consiguió atraer a las masas en Europa y Norteamérica Google no llegó a entrar en el negocio de las redes sociales y creo que en parte es por la personalidad de sus fundadores creo que son ingenieros y ya sabes no es prioridad charlar con sus amigos sino obtener información del mundo científico eso es lo que les importa creo que en cierto sentido tenían el prejuicio de que esto no era algo interesante que no era importante ¿por qué iba a querer nadie perder el tiempo con eso? y claro el mundo ha adoptado Facebook y Twitter y todas esas cosas y Google tiene los medios técnicos para hacerlo sí, podemos poner cosas como Twitter en Gmail podemos poner Facebook en aplicaciones que tenemos tenemos Orkut pero creo que realmente la empresa no quiere eso no es la prioridad de la empresa se trata de la información de toda la información mundial Google realmente opina que los datos van a aportarle un gran beneficio a la sociedad la empresa opina de veras que va a encontrar la manera de hacer que los datos mejoren nuestras vidas que las haga más fáciles tomar mejores decisiones lo creen de verdad por ejemplo con las tendencias de la gripe opinan que al hacer seguimientos de búsquedas como TOS y otros problemas médicos van a detectar los brotes de gripe van a poder mejorar las intervenciones sanitarias y así morirá menos gente cuando Google lanzó su OPA Larry y Sergi escribieron personalmente una carta explicando sus aspiraciones futuras Google no es una empresa convencional y no pretendemos serlo la misión de Google es recoger todos los datos del mundo y hacerlos accesibles y útiles y hacerlos en 300 años yendo más allá de la búsqueda en sitios de internet tanto fotografiando calles como digitalizando libros o convirtiendo dispositivos móviles en portales de internet o creando el mayor depósito de vídeo del planeta en su propia nube Google sigue siendo un fenómeno tecnológico pero su futuro está en algo bastante poco científico la confianza eso es lo que hace que les demos nuestros datos para que los mantengan alejados de hackers y espías del gobierno la confianza de que no van a dar mal uso nuestra información y de que estará a la altura de su lema no seas malvado en febrero de 2010 la empresa de red social Adbark fue adquirida por Google por 50 millones de dólares Google compró y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizá sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en Gmail y te da error casi todos los equipos hacen esto cada mañana hay una reunión general es muy breve dura unos 10 minutos no hablamos durante más de un minuto el lápiz es la caracola del señor de las moscas ¿te acuerdas? el que tenga lápiz tiene la palabra por eso son reuniones muy eficaces se tarda 5 minutos en contarle a todo el equipo lo que va a pasar en el día otra reunión en la que los miembros del equipo de Google Docs hablan de sus problemas es en el paseo semanal Brightly creo que es importante hacer grandes cosas para cambiar el mundo creo que eso es lo que me gusta de Google queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas ¿qué tiene de malo el algoritmo que tienes? el tipo estuvo editándolo 8 horas y el final y el principio están mal vale no, no, no pasa nada tratas con decenas de millones de usuarios y grandes centros de datos y grandes máquinas es muy divertido para los aficionados a la informática todo esto comenzó realmente en 1977 en un garaje de Silicon Valley cuando dos ex estudiantes universitarios empezaron una empresa llamada Apple y lanzaron una revolución la revolución del ordenador personal el poder de este aparato se desató con todo su potencial en millones de hogares y oficinas de todo el mundo cambiándolo todo pero ahora más que nunca tras un cuarto de siglo en nuestras vidas el ordenador personal ya no tiene ese atractivo original que tenía al principio Google ha puesto sus miras en lanzar otra revolución eliminar la necesidad de tener ordenador personal quiere almacenar todos los datos posibles en sus propios servidores una de las cosas que creo que no se aprecian desde el principio incluido Stanford y que se les daba genial es minimizar costes al crear sistemas informáticos y han seguido teniendo esa habilidad de proporcionar una gran potencia informática a un coste relativamente bajo desde el inicio Google ha hecho que sea una prioridad fabricar lo más barato posible en materia de servidores y almacenamiento para gestionar las búsquedas de Internet y con el crecimiento de Internet ha crecido la necesidad de más capacidad informática Google crea grandes centros de datos usamos componentes de ordenadores personales y luego construimos sistemas especializados para poder gestionar la gran escala necesaria la escala es vital para Google no solo tiene acceso a una potencia casi ilimitada sino que quizá lo más importante es que ha acumulado una ingente cantidad de datos datos que se pueden utilizar para pruebas a escalas inusitadas para los nuevos ingenieros informáticos mi compañero y yo estábamos hablando de unas ideas y estábamos barajando algo que más tarde se convirtió en algo parecido a Google Bookmarks hicimos algunos cálculos y vimos que sería alrededor de 4 petabytes de datos aproximadamente tampoco es mucho y esa frase 4 petabytes de datos tampoco es mucho es algo que un mes antes de entrar a trabajar en Google me habría sorprendido mucho oír saliendo de mi boca esos nada menos que 4 petabytes son el equivalente a 4 millones de gigabytes cifras tan largas que es casi imposible para los mortales llegar a entenderlas como la memoria aumenta en capacidad y se reduce en precio Google está pasando a algo llamado computación en nube la idea de este concepto es coger toda la información y ponerla en un servidor donde los profesionales la gestionen el problema es que hoy tenemos todo guardado en los ordenadores se nos cae lo rompemos lo borramos es un desastre ¿por qué no poner todo lo importante en otro sitio que esté seguro que esté bajo control está disponible siempre que lo necesitas en todos tus dispositivos donde quiera que estés el traslado a este concepto está iniciando una revolución en nuestra forma de comunicarnos de trabajar de jugar e incluso de vivir la gente se pregunta qué va a pasar con la información personal con los registros bancarios con la información sanitaria lo que sea pero yo no lo controlo está ahí en alguna parte tengo que confiar en que el que lo tiene no haga nada que yo no quisiera que hiciera ¿podría ser esta nueva jugada la manera clandestina de los gobiernos y las grandes empresas de acceder en secreto a nuestros datos personales? si todos los datos digitales de todas las personas se almacenan en nubes ¿dónde están estas nubes? una de ellas ha bajado a la falda de las montañas Blue Ridge en Carolina del Norte esta zona fue el corazón de la fabricación de muebles de Estados Unidos pero en los 90 la mano de obra barata del extranjero acabó con el empleo dejando una economía devastada y un gran exceso de electricidad y resulta que los centros de datos informáticos son voraces consumidores de electricidad para poder alimentar a los servidores y enfriar las grandes cantidades de agua necesarias para la refrigeración la ciudad de Lenoir tenía de sobra de ambas cosas y a finales de 2005 Google llegó pero llegó camuflado y en secreto desde la perspectiva de Google al menos como yo lo veo era que la carrera para construir estos centros de datos era tan intensa y la información al menos para ellos tan confidencial que no querían que sus crearon el primer motor con piezas de ordenador sueltas algunas de ellas prestadas del departamento de la universidad tras agotar sus ahorros se les ocurrieron ingeniosas soluciones para sus limitados presupuestos y entonces Larry descubrió que podían ahorrar dinero comprando los discos individuales sin las cajas y construyeron su propia máquina obteniendo más almacenamiento por el mismo dinero con una estructura hecha con bloques de juguete y la salsa de su algoritmo secreto al que llamaron BackRap elaboraron un revolucionario motor de búsqueda se veía enseguida que el orden de las páginas era mucho mejor que el que estaba ofreciendo Alta Vista a mediados de los 90 Alta Vista como casi todos los buscadores solo buscaba texto ordenando los resultados según la cantidad de veces que aparecía la palabra clave el motor de búsqueda de Larry y Sergi era mucho más sofisticado gracias a un algoritmo matemático que se fijaba en la cantidad de links de entrada y salida de las páginas web con dos más links mayor era el rango La primera búsqueda que hice en Google fue tipo de cambio canadiense y me dio exactamente la información necesaria relacionada con ese concepto y odio usar esta expresión pero me quedé de piedra por el hecho de que podía encontrar justo lo que quería rápidamente creo que se dieron cuenta de que trabajar en este proyecto en el contexto universitario no les daba el alcance y la escala que realmente necesitaban para que funcionara de verdad así que dijeron dejemos de estudiar de momento creemos la empresa pongámosla en marcha y luego volvemos y terminamos la investigación Larry y Sergi se preparaban para abandonar Stanford y crear su empresa que para entonces ya habían registrado como Google un término matemático mal deletreado que equivale al número 1 elevado a 100 mientras seguían asistiendo a clases de informática y presentaron unos trabajos que habían hecho sobre el motor de búsqueda y claro dado mi interés quise formar parte de ello Google obtuvo su primer empleado Craig Silverstein otro estudiante de doctorado al principio éramos tres y parecía que eso iba a ser así por mucho tiempo nos preocupaba mucho el ambiente hubo algunos candidatos que no contratamos aunque parecían bien preparados técnicamente porque no nos parecía que encajara su personalidad para trabajar con nosotros los tres estudiantes de Stanford abrieron su cuartel general en un garaje siguiendo el tópico de Silicon Valley la empresa empezaba a expandirse yo entré en enero de 1999 pocos meses después de que se creara la empresa había otras cuatro personas en la empresa incluidos Larry y Sergi en ese momento y alquilaban la mitad de la casa a alguien que todavía vivía allí y que ahora es el vicepresidente de Google y los ordenadores todo el mundo trabajaba en despachos o dormitorios más bien y el garaje estaba incluido y creo que ahí teníamos la impresora y una mesa de ping pong pero no toda la empresa estaba en el garaje claro que trabajábamos en el garaje yo me aseguré de que así fuera era un día al mes o quizá dos días al mes pero yo me empeñaba en que de vez en cuando fuéramos al garaje y trabajáramos allí yo quería poder decirle a la gente en un futuro que habíamos empezado en un garaje así que quiero que conste que empezamos en un garaje solo que el garaje lindaba con una casa que tenía habitaciones cuando Google creció demasiado para el garaje se trasladó su cuartel general a un espacio de oficinas normal en el centro de Palo Alto en esa época estábamos en Palo Alto era como una ciudad restaurante mi meta era ir a uno distinto cada noche cenábamos por ahí casi siempre y lo cierto es que también comíamos al mediodía fuera la empresa se expandía rápidamente y pronto se trasladaron de nuevo pero esta vez tenían menos restaurantes alrededor Larry y Sergi decidieron que sería más eficaz y rentable tener su propia cocina con su propio chef el elegido tenía un currículum en el que constaba haber sido el cocinero del grupo Grateful Dead al principio me ofrecieron acciones yo estaba muy reacio hablé con mi padre del tema oye papá hay unos tipos que quieren que les dé dinero por acciones una empresa privada y me dijo es un timo no les creas no les des ni un céntimo al contrario que otros motores de búsqueda la página de inicio de Google era limpia y eficaz sin molestos anuncios de publicidad Larry Page y Sergi Brin vieron como su motor de búsqueda Google se hacía más y más popular pero todavía no estaba dando dinero real y no tenían un plan de negocios viable para que Google empezara a dar beneficios nuestros fundadores decidieron que íbamos a aguantar todo lo posible sin meter publicidad pero creo que la idea brillante llegó cuando pensaron ¿por qué no tenemos anuncios que sean simplemente texto y que no tengan imágenes móviles ni nada que distraiga? basándose en la búsqueda Google proporcionaría anuncios sencillos para que la gente hiciera clic sobre ellos en octubre de 2000 Google se embarcó en un nuevo negocio la publicidad online casi inmediatamente el dinero de la publicidad comenzó a entrar a raudales y la presión creció sobre Larry y Sergi por parte de sus inversores capitalistas querían un presidente experimentado que dirigiera la empresa Larry y Sergi escogieron a un experimentado veterano del mundo tecnológico Eric Smith había dirigido con éxito a la marca de software Nobel y antes de eso había estado en Sun Microsystems pero quizá lo más importante para los fundadores era que compartía el perfil de ingeniero informático comprometido con una ambición empresarial Google ha optado por la postura de que la creatividad se da en los empresarios individuales dentro de la empresa a menudo tienen una idea pero no tienen tiempo para desarrollarla así que inventamos un concepto llamado 20% de tiempo y el personal técnico de la empresa tiene que le animamos a que pase el 20% de su tiempo profesional con cosas que le parezcan interesantes a ellos no a nosotros el empleado número 23 Paul Buckhead creador del lema no seas malvado fue también el ingeniero que en un solo día inventó Gmail un programa de correo electrónico interno para usuarios de Google había muchas objeciones para crear Gmail pero una de las principales es que con el correo electrónico no se podía hacer dinero pero había una idea por ahí que decía que quizás podríamos hacer publicidad personalizada por ejemplo si te llega un mail sobre un viaje para esquiar te salgan anuncios sobre equipos de esquí o guantes o algo relacionado decidió intentar escribir algo de código para ver si era posible que los ordenadores de Google escanearan los mensajes de Gmail y mostraran anuncios adecuados cuando llegué al día siguiente la gente estaba muy exaltada con el tema no todos para bien algunos lo consideraban una idea terrible lo que recuerdo de las reuniones que fueron hace más de un año es el constante debate sobre competidores se enteraran de lo que estaban haciendo TJ Rohr es abogado y miembro del consejo municipal de Lenuar City él participó activamente en las negociaciones a puerta cerrada con Google nos daban datos que no podíamos contarle a nadie Google tiene una actitud de o lo tomas o lo dejas estas son nuestras condiciones si las quieres bien y si no nada los desesperados funcionarios locales y estatales estaban ansiosos por llegar a un acuerdo que trajera a Google a este devastado condado le ofrecieron a Google una exención fiscal de 30 años en propiedades y equipo en un periodo de 30 años se calculaba que eran como 165 millones de dólares de estos almacenes digitales que cuestan unos 600 millones de dólares cada uno fluye un río de datos aquí están los correos electrónicos las fotos la música los vídeos los mapas y las búsquedas que han hecho de Google el gran recolector de información Google no quiere divulgar cuántas granjas de servidores tiene por todo el mundo pero se rumorea que hay alrededor de 30 todas conectadas digitalmente y firmemente plantadas en tierra pero eso podría cambiar Google ha enviado la patente para crear centros de datos en alta mar alimentados con las últimas tecnologías en control de energía de olas los servidores de Google estarían en barcazas la expectativa es que los servidores marinos sean mucho más baratos de mantener ya que desde luego no habría que pagar impuestos de propiedad inmobiliaria todavía queda por desarrollar el modelo pero Google es una corporación a la que le gusta ir rápido en lo que respecta a la tecnología punta no obstante se tomaron su tiempo para abrir las oficinas en China el crecimiento del uso de internet en China es increíble en 2009 los usuarios de internet eran más numerosos que toda la población de Estados Unidos es un mercado es un mercado al alza muy complicado en gran medida por la censura gubernamental tardamos en entrar en China tardamos porque nos preocupaban sus leyes de protección de contenido para poder abrir las oficinas en China Google tuvo que acceder a bloquear ciertas páginas web en sus resultados de búsqueda el gobierno es quien decide quien atraviesa el cortafuegos chino para dirigir Google en China consiguieron a Kai Fu Li un alto ejecutivo de Microsoft que había estado al cargo de sus operaciones en China en 2005 Kai Fu Li se encontró en el papel de Nugler o novato en Google cuando entré en Google usé la palabra shock para describir lo que vi y creo que fue una combinación de cosas una combinación de los valores de Google y lo joven y feliz que era la empresa mi meta es que el ambiente en la oficina de China sea lo más parecido posible al ambiente de Mountain View es imposible que sea exactamente igual porque la cultura china y la americana son muy distintas nada separa más a estas culturas que los usuarios reales de internet el usuario medio en China tiene 25 años mientras que en los Estados Unidos es de 42 la diferencia es sustancial y los patrones de uso son muy distintos los chinos son más jóvenes prefieren entretenimiento juegos música video hacen menos búsquedas y comercio electrónico de la misma manera cuando usan internet tienden a querer algo muy recargado y emocionante en oposición a las interface más sencillas los cibercafés están repletos de jóvenes y muchos de ellos están aquí porque en casa les prohibirían jugar a estos juegos y ver estas películas lo que no parece estar prohibido ni aquí ni en casa es descargar música ilegalmente nos hemos fijado en que la mayoría de los chinos en internet descargan música pirata o sin licencia con otros motores de búsqueda y eso es un hábito y creo que la mayoría se sienten con derecho a hacerlo nuestros esfuerzos por crear un pago por descarga o un servicio de suscripción acabaron con una conclusión clara no íbamos a conseguirlo un ingeniero de google y un manager de producto usaron su 20% de tiempo para crear google music para descargar música gratuitamente con el apoyo de la mayoría de las discográficas esperamos que la fórmula no solo tenga éxito y sea popular sino que sea rentable para las discográficas para nuestro socio y para nosotros mientras el gobierno chino parece tolerar la piratería musical muestra menos paciencia con google acusando recientemente al buscador de difundir pornografía google está registrado en china así que hemos de seguir sus leyes sean cuales sean nuestros empleados son ciudadanos chinos ellos tienen que seguir la ley china donde quiera que trabajen seguir la ley china implica que las búsquedas en google desde el interior de china de cosas como falungon independencia del tíbet o plaza de tiananmen daban resultados muy distintos a los que encontraríamos fuera de china y así operó durante cuatro años hasta que en enero de 2010 google anunció que dejaría de censurar sus resultados de búsqueda tras un gran ciberataque originado en china contra la propiedad intelectual de google y las cuentas de gmail de diversos activistas de derechos humanos china insiste en que su ley ha de obedecerse pero google advirtió que si las discusiones con el gobierno chino para operar un buscador sin filtros no daban frutos la empresa cerraría su sede en china no obstante no hubo negociaciones con el gobierno estadounidense cuando poco después de los atentados del 11S en 2001 aprobó una ley por la que se concedía más autoridad de vigilancia permitiendo un acceso sin precedentes a la presencia digital de la gente y estos poderes son muy amplios ahora mismo van desde obtener el acceso a los informes crediticios sobre personas hasta acceder a sus datos de comunicación a más en general poder enviar una carta a cualquier poseedor de datos y exigirle que revele toda la información sobre determinada persona sin comunicárselo a ella sin decírselo a nadie esa es la idea de la carta de seguridad nacional las características si este tipo de publicidad funcionaría y todo eso al final decidimos intentarlo y de hecho cuando lanzamos Gmail el 1 de abril fue considerado en gran parte como una broma la introducción de los anuncios personalizados de Gmail en 2004 demostraron no ser un añadido más a la creciente línea de negocios de Google Google se había convertido en una máquina de hacer dinero con la publicidad cuando hablamos de publicidad la oferta pública inicial de Google ha recibido más publicidad que cualquier otra en la historia cuando Google se preparaba para su oferta pública inicial de acciones tuvo que revelar un secreto bien guardado que tenía unos ingresos y beneficios muy considerables aquello cogió por sorpresa a los expertos en inversión y convirtió las acciones de Google en un bien muy preciado así el 19 de agosto de 2004 el primer día de las acciones de Google en el mercado se crearon cientos de millonarios aquellos primeros inversores y primeros empleados de Google habían dado con el lingote de oro para la gente que se mete en una empresa por el dinero la OPA es muy importante cualquier estrategia de salida que te compre otra persona tener una oferta pública lo que sea es algo importante y hace que te replantees la vida porque has cumplido tu sueño me va bien estoy tranquilo soy lo que mucha gente consideraría rico me considero rico Larry y Sergi estaban más allá de la riqueza en apenas seis años se convirtieron en multimillonarios su empresa Google se había convertido en uno de los mayores motores de búsqueda del mundo incluso había entrado en diccionarios como verbo Google como herramienta tecnológica se había convertido en parte de la cultura popular y la percepción de los jóvenes de que la empresa era una mezcla de residencia universitaria con un paraíso friki hacía que recibieran más de un millón de solicitudes de trabajo al año vienes a Google y por primera vez te da la sensación real de que la gente sabe lo que hace y que saben más que yo ¿qué se siente al ser uno de los pocos elegidos para ser parte de Google? Google Google El Googleplex como llaman a las instalaciones de Google sus usuarios está creado para hacerles sentir los mejores y los más inteligentes merecedores de comida gratis un servicio subvencionado de masajista lavandería gratuita y una barbería sobre ruedas Creo que una de las mejores cosas de Larry y Sergi es que fueron muy inteligentes y muy brillantes pero creo que de lo mejor que han hecho es asegurarse de estar rodeados de la gente más inteligente y brillante que pudieran encontrar Google recibe más de un millón de solicitudes de empleo al año pero para entrar a formar parte de los 20.000 empleados de la empresa hay que pasar por un interminable laberinto de pruebas y entrevistas Regine Seth otro licenciado en informática de Stanford había trabajado en empresas de alta tecnología antes de intentarlo en Google Creo que me hicieron alrededor de 10 y 15 entrevistas y la última fue por fin con Larry así que un día vine y me senté en el despacho de Larry Page para tener una entrevista con él y me preguntó cosas difíciles yo no sabía cómo me había salido pero al parecer le gusté lo bastante como para que me ofreciera un puesto Entre los empleados más valorados de Google justo por debajo de los ingenieros informáticos están los APM o managers de producto asociados En gran medida Google contrata asociados como yo recién licenciados para poder inculcarles de alguna manera como a mí la forma en la que Google quiere que se comporten la mayoría son jóvenes recién licenciados con un expediente académico increíble y se les da una gran cantidad de responsabilidad y autoridad nada más empezar su carrera No estamos dando mucha prioridad a eso ahora mismo porque no pensamos que vaya a poder sustituir a la página de inicio desde el primer día En la cosecha más reciente de APM hay un canadiense Jeff Harris El trabajo que estoy haciendo es de manager de producto asociado diseñado para gente con una formación técnica pero que en el día a día no tiene por qué trabajar con código Mi trabajo al final es comunicarme con los ingenieros que sí trabajan con código constantemente y asegurarme de que todos ellos estén trabajando para el mismo fin Acabo de cumplir los 22 Creo que la mayor sorpresa al trabajar en Google es ver lo abierto que es respecto a todo lo que hacemos Puedo mirar en nuestra web interna y ver detalles de todos los proyectos algo genial desde el punto de vista organizativo Puede que Google sea transparente internamente pero como muchas otras compañías técnicas de Silicon Valley es muy sensible sobre lo que pueden informar los extraños tanto el código en las pantallas de los ordenadores como los garabatos de las pizarras que parecen estar por todas partes Creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad Puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿Se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? Sí Muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por email Eso acaba siendo parte de las notas de una reunión Además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel Nosotros trabajamos en gran medida sin papel Una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones Las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente Existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho Obviamente no todo se inventa en Google También tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google Con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen Así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google Así como Google Earth y Picasa Además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online Lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google En 1998 se creó una nueva empresa Su misión iba a ser organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos Se calculó que tardaría unos 300 años en alcanzar esa meta Dentro de Google Las empresas de éxito empiezan con metas ambiciosas Y no cabe duda de que la meta de Google de organizar toda la información del mundo de manera útil era ambiciosa Y comenzamos con Internet Pero nuestra visión va más allá de Internet Nosotros lo vemos abarcando toda nuestra comunicación la forma de pensar porque hay mucha información Google puede haber comenzado como un simple motor de búsqueda Pero hoy día con aplicaciones como Android Chrome Wave Picasa Google Apps YouTube Google Ocean y ahora su propio teléfono móvil se ha convertido en el corazón de Internet Este tsunami tecnológico se vierte casi cada día desde los equipos de desarrollo de todo el mundo En el proceso Google se ha convertido en la aspiradora global de los datos digitales Se calcula que maneja 20 petabytes de datos al día El equivalente a 130.000 millones de fotos o 5.000 millones de canciones en un iPod También gestiona más de 1.000 millones de búsquedas al día y esas búsquedas dejan una huella digital de cada persona que visita el sitio Una de las cosas interesantes de las búsquedas en Google es que realmente es una base de datos de intenciones Es una increíble colección de lo que estás pensando en cada momento basándose en lo que estás buscando en lo que estás escribiendo en los e-mails Y cualquier institución con acceso a este tipo de información puede tener poder sobre ti o tener un efecto negativo potencial sobre ti ¿Sabes lo que puede ser esto? ¿Sabe alguien lo que es esto? Los fundadores de Google Sergi Brin y Larry Page En todo el mundo la gente entra en Google Vale, bien no me había dado cuenta de lo que era cuando lo he visto pero esto es lo que me ha ayudado Esto es lo que gestionamos en oficina que va a tiempo real y cada uno de esos puntos son entre 20 y 30 búsquedas Su meta definitiva es convertir a Google en una entidad omnisciente Esta sesión es sobre el futuro así que voy a hablar un poco sobre el tema y para cumplir con la misión de crear el motor de búsqueda perfecto hay que ser inteligente de hecho ese motor de búsqueda será inteligencia artificial eso es en lo que estamos trabajando Es algo irónico que usen una imagen del ordenador rebelde Hall de la película 2001 o una odisea en el espacio para promocionar un mensaje tan benevolente En parte queremos hacer del mundo un lugar mejor En solo 10 años Google se ha convertido en una de las mayores y más atípicas empresas de Silicon Valley En ese tiempo ha cultivado la imagen de ser una presencia masiva pero benigna si bien esa percepción pública está cambiando Cuando Google comenzó a escanear y digitalizar millones de libros diversos autores y editores en lugar de alegrarse iniciaron una serie de demandas por la violación de derechos de autor Poco después de que se lanzara Google Noticias Google se convirtió en el objetivo de una condena por parte de los medios impresos que lo acusaron de eliminar sus ingresos publicitarios y de ser responsable del desplome de los ingresos editoriales O con la página YouTube propiedad de Google la industria de la música y la televisión vio un competidor muy peligroso que minaba sus métodos tradicionales para hacer dinero Y cuando Google comenzó a fotografiar las calles los defensores de la privacidad pusieron el grito en el cielo Sea cual sea la forma en que se expanda Google siempre parece estar acompañado de caos y descontento Y cuando la polémica surge Google recurre al lema corporativo nacido de la aversión de uno de los primeros empleados de Google a la jerga corporativa Yo venía de Intel y tenía la idea metida en la cabeza de que no quería trabajar en empresas grandes Me interesaba algo un poco más provocativo algo más interesante algo que causara controversia Y allí sentado en la reunión estaba intentando pensar en algo interesante y lo que me vino a la cabeza fue simplemente no seas malvado Cuando llegué pensé que era una broma pensé que era una historia de marketing interno de la empresa y un día estaba sentado en la sala nunca lo olvidaré estábamos hablando de publicidad y uno de los ingenieros Ron dio un puñetazo en la mesa y dijo eso es ser malvado y de repente se hizo el silencio era como si todo el mundo hubiera saltado por la mesa y se hubiera escondido debajo y de repente centró la conversación en si este cambio en concreto era positivo o negativo para los clientes y acabamos no implantándolo por esa razón No es un mal lema pero está mal planteado porque es cada vez más difícil decir que uno no es malvado al pensar en el alcance de distintas actividades en las que participan los proveedores de servicios ya no se trata solo de búsquedas El motor de búsquedas Google nació en ese centro de innovación tecnológica que es el departamento de informática de la Universidad de Stanford Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la universidad en 1995 tenían mucho en común sus padres eran profesores universitarios y sus madres científicas ambos nacieron en 1973 ambos crecieron con ordenadores y amaban todo lo relacionado con ellos Nuestro programa de doctorado es muy selectivo no fue como si al presentarse el primer día yo dijera oh vaya es la persona más inteligente que he visto en mi vida Héctor García Molina era uno de los asesores de Sergey Brin trabajaba con él en problemas de extracción de datos Lo que destacaba de Sergey era su edad cuando llegó como estudiante de doctorado tenía 19 años eso era lo primero que se te quedaba al verle que era un chico muy joven que sabía mucho y era muy inteligente Sergey Brin nacido en Rusia era un prodigio de las matemáticas amante de la natación y la gimnasia Larry Page era el inventor que quería cambiar el mundo en un momento dado no sé muy bien cuándo conectaron y empezaron a trabajar juntos en el motor de búsqueda en 1998 se creó una nueva empresa su misión iba a ser organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos se calculó que tardaría unos 300 años en alcanzar esa meta dentro de Google las empresas de éxito empiezan con metas ambiciosas y no cabe duda de que la meta de Google de organizar toda la información del mundo de manera útil era ambiciosa y comenzamos con Internet pero nuestra visión va más allá de Internet nosotros lo vemos abarcando toda nuestra comunicación la forma de pensar porque hay mucha información Google puede haber comenzado como un simple motor de búsqueda pero hoy día con aplicaciones como Android Chrome Wave Picasa Google Apps YouTube Google Ocean y ahora su propio teléfono móvil se ha convertido en el corazón de Internet este tsunami tecnológico se vierte casi cada día desde los equipos de desarrollo de desarrollo de todo el mundo en el proceso Google se ha convertido en la aspiradora global de los datos digitales se calcula que maneja 20 petabytes de datos al día el equivalente a 130.000 millones de fotos o 5.000 millones de canciones en un iPod también gestiona más de 1.000 millones de búsquedas al día y esas búsquedas dejan una huella digital de cada persona que visita el sitio una de las cosas interesantes de las búsquedas en Google es que realmente es una base de datos de intenciones es una increíble colección de lo que estás pensando en cada momento basándose en lo que estás buscando en lo que estás escribiendo en los e-mails y cualquier institución con acceso a este tipo de información puede tener poder sobre ti o tener un efecto negativo potencial sobre ti ¿sabes lo que puede ser esto? ¿sabe alguien lo que es esto? los fundadores de Google Sergi Brin y Larry Page en todo el mundo la gente entra en Google vale, bien no me había dado cuenta de lo que era cuando lo he visto pero esto es lo que me ha ayudado esto es lo que gestionamos en oficina que va a tiempo real y cada uno de esos puntos son entre 20 y 30 búsquedas su meta definitiva es convertir a Google en una entidad omnisciente esta sesión es sobre el futuro así que voy a hablar un poco sobre el tema y para cumplir con la misión de crear el motor de búsqueda perfecto hay que ser inteligente de hecho ese motor de búsqueda será inteligencia artificial eso es en lo que estamos trabajando es algo irónico que usen una imagen del ordenador rebelde HAL de la película 2001 una odisea en el espacio para promocionar un mensaje tan benevolente en parte queremos hacer del mundo un lugar mejor la mayoría son jóvenes recién licenciados con un expediente académico increíble y se les da una gran cantidad de responsabilidad y autoridad nada más empezar su carrera no estamos dando mucha prioridad a eso ahora mismo porque no pensamos que vaya a poder sustituir a la página de inicio desde el primer día en la cosecha más reciente de APM hay un canadiense Jeff Harris el trabajo que estoy haciendo es de manager de producto asociado diseñado para gente con una formación técnica pero que en el día a día no tiene por qué trabajar con código mi trabajo al final es comunicarme con los ingenieros que si trabajan con código constantemente y asegurarme de que todos ellos estén trabajando para el mismo fin acabo de cumplir los 22 creo que la mayor sorpresa al trabajar en Google es ver lo abierto que es respecto a todo lo que hacemos puedo mirar en nuestra web interna y ver detalles de todos los proyectos algo genial desde el punto de vista organizativo puede que Google sea transparente internamente pero como muchas otras compañías técnicas de Silicon Valley es muy sensible sobre lo que pueden informar los extraños tanto el código en las pantallas de los ordenadores como los garabatos de las pizarras que parecen estar por todas partes creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? sí muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por email eso acaba siendo parte de las notas de una reunión además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel nosotros trabajamos en gran medida sin papel una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web no, fluye un río de datos aquí están los correos electrónicos las fotos la música los vídeos los mapas y las búsquedas que han hecho de Google el gran recolector de información Google no quiere divulgar cuántas granjas de servidores tiene por todo el mundo pero se rumorea que hay alrededor de 30 todas conectadas digitalmente y firmemente plantadas en tierra pero eso podría cambiar Google ha enviado la patente para crear centros de datos en alta mar alimentados con las últimas tecnologías en control de energía de olas los servidores de Google estarían en barcazas la expectativa es que los servidores marinos sean mucho más baratos de mantener ya que desde luego no habría que pagar impuestos de propiedad inmobiliaria todavía queda por desarrollar el modelo pero Google es una corporación a la que le gusta ir rápido en lo que respecta a la tecnología punta no obstante se tomaron su tiempo para abrir las oficinas en China el crecimiento del uso de internet en China es increíble en 2009 los usuarios de internet eran más numerosos que toda la población de Estados Unidos es un mercado al alza muy complicado en gran medida por la censura gubernamental tardamos en entrar en China tardamos porque nos preocupaban sus leyes de protección de contenido para poder abrir las oficinas en China Google tuvo que acceder a bloquear ciertas páginas web en sus resultados de búsqueda el gobierno es quien decide quien atraviesa el cortafuegos chino para dirigir Google en China consiguieron a Kai Fu Li un alto ejecutivo de Microsoft que había estado al cargo de sus operaciones en China en 2005 Kai Fu Li se encontró en el papel de Nugler o novato en Google cuando entré en Google usé la palabra shock para describir lo que vi y creo que fue una combinación de cosas una combinación de los valores de Google y lo joven y feliz que era la empresa mi meta es que el ambiente en la oficina de China sea lo más parecido posible al ambiente de Mountain View es imposible que sea exactamente igual porque la cultura china y la americana son muy distintas nada separa más a estas culturas que los usuarios reales de internet el usuario medio en China tiene 25 años mientras que en los Estados Unidos es de 42 la diferencia es sustancial y los patrones de uso son muy distintos los chinos son más jóvenes prefieren entretenimiento juegos música vídeo creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? sí muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por e-mail eso acaba siendo parte de las notas de una reunión además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel nosotros trabajamos en gran medida sin papel una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google compró Rightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros acabo de cumplir los 22 creo que la mayor sorpresa al trabajar en Google es ver lo abierto que es respecto a todo lo que hacemos puedo mirar en nuestra web interna y ver detalles de todos los proyectos algo genial desde el punto de vista organizativo puede que Google sea transparente internamente pero como muchas otras compañías técnicas de Silicon Valley es muy sensible sobre lo que pueden informar los extraños tanto el código en las pantallas de los ordenadores como los garabatos de las pizarras que parecen estar por todas partes creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? sí muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por e-mail eso acaba siendo parte de las notas de una reunión además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel nosotros trabajamos en gran medida sin papel una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google compró Rightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro la barata del extranjero acabó con el empleo dejando una economía devastada y un gran exceso de electricidad y resulta que los centros de datos informáticos son voraces consumidores de electricidad para poder alimentar a los servidores y enfriar las grandes cantidades de agua necesarias para la refrigeración la ciudad de Lenoir tenía de sobra de ambas cosas y a finales de 2005 Google llegó pero llegó camuflado y en secreto desde la perspectiva de Google al menos como yo lo veo era que la carrera para construir estos centros de datos era tan intensa y la información al menos para ellos tan confidencial que no querían que sus crearon el primer motor con piezas de ordenador sueltas algunas de ellas prestadas del departamento de la universidad tras agotar sus ahorros se les ocurrieron ingeniosas soluciones para sus limitados presupuestos y entonces Larry descubrió que podían ahorrar dinero comprando los discos individuales sin las cajas y construyeron su propia máquina obteniendo más almacenamiento por el mismo dinero con una estructura hecha con bloques de juguete y la salsa de su algoritmo secreto al que llamaron BackRab elaboraron un revolucionario motor de búsqueda se veía enseguida que el orden de las páginas era mucho mejor que el que estaba ofreciendo Altavista a mediados de los 90 Altavista como casi todos los buscadores solo buscaba texto ordenando los resultados según la cantidad de veces que aparecía la palabra clave el motor de búsqueda de Larry y Sergi era mucho más sofisticado gracias a un algoritmo matemático que se fijaba en la cantidad de links de entrada y salida de las páginas web cuantos más links mayor era el rango la primera búsqueda que hice en Google fue tipo de cambio canadiense y me dio exactamente la información necesaria relacionada con ese concepto y odio usar esta expresión pero me quedé de piedra por el hecho de que podía encontrar justo lo que quería rápidamente creo que se dieron cuenta de que trabajar en este proyecto en el contexto universitario no les daba el alcance y la escala que realmente necesitaban para que funcionara de verdad así que dijeron dejemos de estudiar de momento creemos la empresa pongámosla en marcha y luego volvemos y terminamos la investigación Larry y Sergi se preparaban para abandonar Stanford y crear su empresa que para entonces ya habían registrado como Google un término matemático mal deletreado que equivale al número 1 elevado a 100 mientras seguían asistiendo a clases de informática y presentaron unos trabajos que habían hecho sobre el motor de búsqueda y claro dado mi interés quise formar parte de ello Google obtuvo su primer empleado Craig Silverstein otro estudiante de doctorado el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizás sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en Gmail y te da error casi todos los equipos hacen esto cada mañana hay una reunión general es muy breve dura unos 10 minutos no hablamos durante más de un minuto el lápiz es la caracola del señor de las moscas ¿te acuerdas? el que tenga lápiz tiene la palabra por eso son reuniones muy eficaces se tarda 5 minutos en contarle a todo el equipo lo que va a pasar en el día otra reunión en la que los miembros del equipo de Google Docs hablan de sus problemas es en el paseo semanal Brightly creo que es importante hacer grandes cosas para cambiar el mundo creo que eso es lo que me gusta de Google queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas ¿qué tiene de malo el algoritmo que tienes? el tipo estuvo editándolo 8 horas y el final y el principio están mal vale, no, no, no pasa nada tratas con decenas de millones de usuarios y grandes centros de datos y grandes máquinas es muy divertido para los aficionados a la informática todo esto comenzó realmente en 1977 en un garaje de Silicon Valley cuando dos ex estudiantes universitarios empezaron una empresa llamada Apple y lanzaron una revolución la revolución del ordenador personal el poder de este aparato se desató con todo su potencial en millones de hogares y oficinas de todo el mundo cambiándolo todo pero ahora más que nunca tras un cuarto de siglo en nuestras vidas el ordenador personal ya no tiene ese atractivo original que tenía al principio Google ha puesto sus miras en lanzar otra revolución eliminar la necesidad de tener ordenador personal quiere almacenar todos los datos posibles en sus propios servidores una de las cosas que creo que no se aprecian desde el principio incluido Stanford y que se les daba genial es minimizar costes al crear sistemas informáticos y han seguido teniendo esa habilidad de proporcionar una gran potencia informática a un coste relativamente bajo desde el inicio Google ha hecho que sea una prioridad fabricar lo más barato posible en materia de servidores y almacenamiento para gestionar las búsquedas de internet y con el crecimiento de internet ha crecido la necesidad de más capacidad informática Google crea grandes centros de datos usamos componentes de ordenadores personales otros problemas médicos van a detectar los brotes de gripe van a poder mejorar las intervenciones sanitarias y así morirá menos gente cuando Google lanzó su OPA Larry y Sergi escribieron personalmente una carta explicando sus aspiraciones futuras Google no es una empresa convencional y no pretendemos serlo la misión de Google es recoger todos los datos del mundo y hacerlos accesibles y útiles y hacerlos en 300 años yendo más allá de la búsqueda en sitios de internet tanto fotografiando calles como digitalizando libros o convirtiendo dispositivos móviles en portales de internet o creando el mayor depósito de vídeo del planeta en su propia nube Google sigue siendo un fenómeno tecnológico pero su futuro está en algo bastante poco científico la confianza eso es lo que hace que les demos nuestros datos para que los mantengan alejados de hackers y espías del gobierno la confianza de que no van a dar mal uso nuestra información y de que estará a la altura de su lema no seas malvado en febrero de 2010 la empresa de red social Advarc fue adquirida por Google por 50 millones de dólares Google compró Wrightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Wrightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizá sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en genio original que tenía al principio Google ha puesto sus miras en lanzar otra revolución eliminar la necesidad de tener ordenador personal quiere almacenar todos los datos posibles en sus propios servidores una de las cosas que creo que no se aprecian desde el principio incluido Stanford y que se les daba genial es minimizar costes al crear sistemas informáticos y han seguido teniendo esa habilidad de proporcionar una gran potencia informática a un coste relativamente bajo desde el inicio Google ha hecho que sea una prioridad fabricar lo más barato posible en materia de servidores y almacenamiento para gestionar las búsquedas de internet y con el crecimiento de internet ha crecido la necesidad de más capacidad informática Google crea grandes centros de datos usamos componentes de ordenadores personales y luego construimos sistemas especializados para poder gestionar la gran escala necesaria la escala es vital para Google no solo tiene acceso a una potencia casi ilimitada sino que quizá lo más importante es que ha acumulado una ingente cantidad de datos datos que se pueden utilizar para pruebas a escalas inusitadas para los nuevos ingenieros informáticos mi compañero y yo estábamos hablando de unas ideas y estábamos barajando algo que más tarde se convirtió en algo parecido a Google Bookmarks hicimos algunos cálculos y vimos que sería alrededor de 4 petabytes de datos aproximadamente tampoco es mucho y esa frase 4 petabytes de datos tampoco es mucho es algo que un mes antes de entrar a trabajar en Google me habría sorprendido mucho oír saliendo de mi boca esos nada menos que 4 petabytes son el equivalente a 4 millones de gigabytes cifras tan largas que es casi imposible para los mortales llegar a entenderlas como la memoria aumenta en capacidad y se reduce en precio Google está pasando a algo llamado computación en nube la idea de este concepto es coger toda la información y ponerla en un servidor donde los profesionales la gestionen el problema es que hoy tenemos todo guardado en los ordenadores se nos cae lo rompemos lo borramos es un desastre ¿por qué no poner todo lo importante en otro sitio que esté seguro que esté bajo control está disponible siempre que lo necesitas en todos tus dispositivos donde quiera que estés el traslado a este concepto está iniciando una revolución en nuestra forma de comunicarnos de trabajar de jugar e incluso de vivir la gente se pregunta ¿qué va a pasar con la información personal? con los registros bancarios con la información sanitaria obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google compró Rightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizá sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en gmail y te da error casi todos los equipos hacen esto cada mañana hay una reunión general es muy breve dura unos 10 minutos no hablamos durante más de un minuto el lápiz es la caracola del señor de las moscas ¿te acuerdas? el que tenga lápiz tiene la palabra por eso son reuniones muy eficaces se tarda 5 minutos en contarle a todo el equipo lo que va a pasar en el día otra reunión en la que los miembros del equipo de Google Docs hablan de sus problemas es en el paseo semanal Brightly creo que es importante hacer grandes cosas para cambiar el mundo creo que eso es lo que me gusta de Google queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas ¿qué tiene de malo el algoritmo que tienes? el tipo estuvo editándolo 8 horas y el final y el principio están mal vale, no, no, no pasa nada tratas con decenas de millones de usuarios y grandes centros de datos y grandes máquinas es muy divertido para los aficionados a la información quise formar parte de ello Google obtuvo su primer empleado Craig Silverstein otro estudiante de doctorado al principio éramos tres y parecía que eso iba a ser así por mucho tiempo nos preocupaba mucho el ambiente hubo algunos candidatos que no contratamos aunque parecían bien preparados técnicamente porque no nos parecía que encajara su personalidad para trabajar con nosotros los tres estudiantes de Stanford abrieron su cuartel general en un garaje siguiendo el tópico de Silicon Valley la empresa empezaba a expandirse yo entré en enero de 1999 pocos meses después de que se creara la empresa había otras cuatro personas en la empresa incluidos Larry y Sergi en ese momento y alquilaban la mitad de la casa a alguien que todavía vivía allí y que ahora es el vicepresidente de Google y los ordenadores todo el mundo trabajaba en despachos o dormitorios más bien y el garaje estaba incluido y creo que ahí teníamos la impresora y una mesa de ping pong pero no toda la empresa estaba en el garaje claro que trabajábamos en el garaje yo me aseguré de que así fuera era un día al mes o quizá dos días al mes pero yo me empeñaba en que de vez en cuando fuéramos al garaje y trabajáramos allí yo quería poder decirle a la gente en un futuro que habíamos empezado en un garaje así que quiero que conste que empezamos en un garaje solo que el garaje lindaba con una casa que tenía habitaciones cuando Google creció demasiado para el garaje se trasladó su cuartel general a un espacio de oficinas normal en el centro de Palo Alto en esa época estábamos en Palo Alto era como una ciudad restaurante mi meta era ir a uno distinto cada noche cenábamos por ahí casi siempre y lo cierto es que también comíamos al mediodía afuera la empresa se expandía rápidamente y pronto se trasladaron de nuevo pero esta vez tenían menos restaurantes alrededor Larry y Sergi decidieron que sería más eficaz y rentable tener su propia cocina con su propio chef el elegido tenía un currículum en el que constaba haber sido el cocinero del grupo Grateful Dead al principio me ofrecieron acciones yo estaba muy reacio hablé con mi padre del tema oye papá hay unos tipos que quieren que les dé dinero por acciones una empresa privada y me dijo es un timo no les creas no les des ni un céntimo al contrario que otros motores de búsqueda la página de inicio de Google era limpia y eficaz sin molestos anuncios de publicidad Larry Page y Sergi Brin vieron como su motor de búsqueda Google se hacía más y más popular pero todavía no estaba dando dinero real y no tenían un plan de negocios viable para que Google empezara a dar beneficios nuestros fundadores decidieron que íbamos a aguantar todo lo posible sin meter publicidad pero creo que la idea brillante llegó cuando pensaron ¿por qué no tenemos anuncios que sean simplemente texto y que no tengan imágenes móviles ni nada que distraiga? y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento en su carrera en el que todo le parece obvio me gusta el ambiente técnico de la empresa no me intimida soy un programador muy productivo y trabajador me encanta el código todos me temen así que no me molesta no estaba aquí cuando lo fundaron pero mi percepción del concepto de fundación en la empresa es que querían hacer cosas y ver las cosas desde el punto de vista de los ingenieros desde esa perspectiva la eficacia quizás sea la directriz principal de un ingeniero hacer una nueva selección abres un documento de texto en gmail y te da error casi todos los equipos hacen esto cada mañana hay una reunión general es muy breve dura unos 10 minutos no hablamos durante más de un minuto el lápiz es la caracola del señor de las moscas ¿te acuerdas? el que tenga lápiz tiene la palabra por eso son reuniones muy eficaces se tarda 5 minutos en contarle a todo el equipo lo que va a pasar en el día otra reunión en la que los miembros del equipo de Google Docs hablan de sus problemas es en el paseo semanal Brightly creo que es importante hacer grandes cosas para cambiar el mundo creo que eso es lo que me gusta de Google queremos cambiar el mundo queremos hacer grandes cosas ¿qué tiene de malo el algoritmo que tienes? el tipo estuvo editándolo 8 horas y el final y el principio están mal vale no pasa nada tratas con decenas de millones de usuarios y grandes centros de datos y grandes máquinas es muy divertido para los aficionados a la informática todo esto comenzó realmente en 1977 en un garaje de Silicon Valley cuando dos ex estudiantes universitarios empezaron una empresa llamada Apple y lanzaron una revolución la revolución del ordenador personal el poder de este aparato se desató con todo su potencial en millones de hogares y oficinas de todo el mundo cambiándolo todo pero ahora más que nunca tras un cuarto de siglo en nuestras vidas el ordenador personal ya no tiene ese atractivo original que tenía al principio Google ha puesto sus miras en lanzar otra revolución eliminar la necesidad de tener ordenador personal quiere almacenar todos los datos posibles en sus propios servidores una de las cosas que creo que no se aprecian desde el principio incluido gente que se mete en una empresa por el dinero la OPA es muy importante cualquier estrategia de salida que te compre otra persona tener una oferta pública lo que sea es algo importante y hace que te replantees la vida porque has cumplido tu sueño me va bien estoy tranquilo soy lo que mucha gente consideraría rico me considero rico Larry y Sergi estaban más allá de la riqueza en apenas 6 años se convirtieron en multimillonarios su empresa Google se había convertido en uno de los mayores motores de búsqueda del mundo incluso había entrado en diccionarios como verbo Google como herramienta tecnológica se había convertido en parte de la cultura popular y la percepción de los jóvenes de que la empresa era una mezcla de residencia universitaria con un paraíso friki hacía que recibieran más de un millón de solicitudes de trabajo al año vienes a Google y por primera vez te da la sensación real de que la gente sabe lo que hace y que saben más que yo ¿qué se siente al ser uno de los pocos elegidos para ser parte de Google? el Googleplex como llaman a las instalaciones de Google sus usuarios está creado para hacerles sentir los mejores y los más inteligentes merecedores de comida gratis un servicio subvencionado de masajista lavandería gratuita y una barbería sobre ruedas creo que una de las mejores cosas de Larry y Sergi es que fueron muy inteligentes y muy brillantes pero creo que de lo mejor que han hecho es asegurarse de estar rodeados de la gente más inteligente y brillante que pudieran encontrar Google recibe más de un millón de solicitudes de empleo al año pero para entrar a formar parte de los 20.000 empleados de la empresa hay que pasar por un interminable laberinto de pruebas y entrevistas Regine Seth otro licenciado en informática de Stanford había trabajado en empresas de alta tecnología antes de intentarlo en Google creo que me hicieron alrededor de 10 y 15 entrevistas y la última fue por fin con Larry así que un día vine y me senté en el despacho de Larry Page para tener una entrevista con él y me preguntó cosas difíciles yo no sabía cómo me había salido pero al parecer le gusté lo bastante como para que me ofreciera un puesto entre los empleados más valorados de Google justo por debajo de los ingenieros informáticos están los APM o managers de producto asociados en gran medida Google contrata asociados como yo recién licenciados para poder inculcarles de alguna manera como a mí la forma en la que Google quiere que sea crearon el primer motor con piezas de ordenador sueltas algunas de ellas prestadas del departamento de la universidad tras agotar sus ahorros se les ocurrieron ingeniosas soluciones para sus limitados presupuestos y entonces Larry descubrió que podían ahorrar dinero comprando los discos individuales sin las cajas y construyeron su propia máquina obteniendo más almacenamiento por el mismo dinero con una estructura hecha con bloques de juguete y la salsa de su algoritmo secreto al que llamaron BackRab elaboraron un revolucionario motor de búsqueda se veía enseguida que el orden de las páginas era mucho mejor que el que estaba ofreciendo Altavista a mediados de los 90 Altavista como casi todos los buscadores solo buscaba texto ordenando los resultados según la cantidad de veces que aparecía la palabra clave el motor de búsqueda de Larry y Sergi era mucho más sofisticado gracias a un algoritmo matemático que se fijaba en la cantidad de links de entrada y salida de las páginas web cuantos más links mayor era el rango la primera búsqueda que hice en Google fue tipo de cambio canadiense y me dio exactamente la información necesaria relacionada con ese concepto y odio usar esta expresión pero me quedé de piedra por el hecho de que podía encontrar justo lo que quería rápidamente creo que se dieron cuenta de que trabajar en este proyecto en el contexto universitario no les daba el alcance y la escala que realmente necesitaban para que funcionara de verdad así que dijeron dejemos de estudiar de momento creemos la empresa pongámosla en marcha y luego volvemos y terminamos la investigación Larry y Sergi se preparaban para abandonar Stanford y crear su empresa que para entonces ya habían registrado como Google un término matemático mal deletreado que equivale al número 1 elevado a 100 mientras seguían asistiendo a clases de informática y presentaron unos trabajos que habían hecho sobre el motor de búsqueda y claro dado mi interés quise formar parte de ello Google obtuvo su primer empleado Craig Silverstein otro estudiante de doctorado al principio éramos tres y parecía que eso iba a ser así por mucho tiempo nos preocupaba mucho el ambiente hubo algunos candidatos que no contratamos aunque parecían bien preparados técnicamente porque no nos parecía que encajara su personalidad para trabajar con nosotros los tres estudiantes de Stanford abrieron su cuartel general en un garaje siguiendo el tópico de Silicon Valley la empresa empezaba a expandirse yo entré en enero de 1999 pocos meses después de que se creara la empresa había otras cuatro personas en la empresa incluidos Larry y Sergi en ese momento y alquilaban la mitad de la casa a alguien que todavía vivía allí en la energía de olas los servidores de Google estarían en barcazas la expectativa es que los servidores marinos sean mucho más baratos de mantener ya que desde luego no habría que pagar impuestos de propiedad inmobiliaria todavía queda por desarrollar el modelo pero Google es una corporación a la que le gusta ir rápido en lo que respecta a la tecnología punta no obstante se tomaron su tiempo para abrir las oficinas en China el crecimiento del uso de internet en China es increíble en 2009 los usuarios de internet eran más numerosos que toda la población de Estados Unidos es un mercado al alza muy complicado en gran medida por la censura gubernamental tardamos en entrar en China tardamos porque nos preocupaban sus leyes de protección de contenido para poder abrir las oficinas en China Google tuvo que acceder a bloquear ciertas páginas web en sus resultados de búsqueda el gobierno es quien decide quien atraviesa el cortafuegos chino para dirigir Google en China consiguieron a Kai Fu Li un alto ejecutivo de Microsoft que había estado al cargo de sus operaciones en China en 2005 Kai Fu Li se encontró en el papel de Nugler o novato en Google cuando entré en Google usé la palabra shock para describir lo que vi y creo que fue una combinación de cosas una combinación de los valores de Google y lo joven y feliz que era la empresa mi meta es que el ambiente en la oficina de China sea lo más parecido posible al ambiente de Mountain View es imposible que sea exactamente igual porque la cultura china y la americana son muy distintas nada separa más a estas culturas que los usuarios reales de internet el usuario medio en China tiene 25 años mientras que en los Estados Unidos es de 42 la diferencia es sustancial y los patrones de uso son muy distintos los chinos son más jóvenes prefieren entretenimiento juegos música video hacen menos búsquedas y comercio electrónico de la misma manera cuando usan internet tienden a querer algo muy recargado y emocionante en oposición a las interface más sencillas los cibercafés están repletos de jóvenes y muchos de ellos están aquí porque en casa les prohibirían jugar a estos juegos y ver estas películas lo que no parece estar prohibido ni aquí ni en casa es descargar música ilegalmente nos hemos fijado en que la mayoría de los chinos en internet descargaron que mejoran a los usuarios ven intenciones ocultas de que intentamos controlar el mundo cosas así pero que puedo decir procedemos de entornos académicos no pensamos de esa manera pero google también tiene que preocuparse de un grupo de principiantes dispuestos a cambiar el mundo de las búsquedas descartando el modelo original de google de un buscador de datos se están acercando a la misma idea desde otro ángulo quieren controlar el poder de lo que se conoce como la sabiduría de los amigos creo que este es el sitio que va a definir los próximos años lo que internet y el mundo van a ser ¿por qué entonces algunos de los grandes representantes de la búsqueda social son extrabajadores de google listos a retar a su ex empresa con casi 20.000 empleados por todo el mundo google comienza a ver algunos de sus primeros trabajadores marcharse a lo que ellos ven como la siguiente etapa en un barrio obrero de san francisco una empresa nueva de internet tiene abundante adn de google varios de sus fundadores son extrabajadores de la empresa pero su compañía adver quiere ir más allá de google y transformar la búsqueda en sí nos gusta llamarlo búsqueda social es la idea de que estás buscando la persona adecuada en cada momento y no es que quieras saber su biografía es que quieres interactuar con ellos porque ellos saben algo que te puede ayudar en cada momento a veces no está escrito como tal en una página web pero alguien en alguna parte sabe la respuesta y todos tenemos redes sociales adbar que es simplemente una herramienta que te permite utilizarlas no lejos de allí en un centro industrial en silicon valley hay otra empresa de redes sociales con su propia e impresionante lista de esgoogles que incluye a paul buckate el hombre que acuñó quizá atinadamente el famoso lema de google no seas malvado su pequeña empresa llamada friend feed está desarrollando un servicio de redes sociales que comparte y guarda lo que los amigos escuchan leen y comentan en internet ninguno sabemos lo que va a pasar pero en muchos aspectos eso es lo divertido de crear una empresa en una gran empresa puedo predecir fácilmente lo que va a pasar al año que viene pero al crear una empresa no sabes lo que va a pasar mañana el año que viene podría ser un gran éxito o un gran fracaso Google ha estado observando a friend feed para una posible adquisición pero antes de que friend feed llegara a su segundo año fue engullida por una red social llamada Facebook se cree que por 50 millones de dólares Facebook fundada por un algo genial desde el punto de vista organizativo puede que Google sea transparente internamente pero como muchas otras compañías técnicas de Silicon Valley es muy sensible sobre lo que pueden informar los extraños tanto el código en las pantallas de los ordenadores como los garabatos de las pizarras que parecen estar por todas partes creemos que hay que tener pizarras por todas partes porque eso fomenta la creatividad puedes dibujar cosas comunicar ideas y trabajar con otras personas en esa idea ¿se puede publicar en programación el lanzamiento al mismo tiempo? sí muchas veces la gente saca el teléfono hace una foto de la pizarra y la envía por e-mail eso acaba siendo parte de las notas de una reunión además de las pizarras y la comida gratis por todas partes otra característica de las oficinas de Google es la ausencia de papel nosotros trabajamos en gran medida sin papel una de las cosas que hacemos aquí es dar portátiles a los empleados para que se los lleven a las reuniones las notas se toman electrónicamente para poder compartirlas automáticamente con la gente existe un apetito insaciable por lo nuevo y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías Google siempre está al acecho obviamente no todo se inventa en Google también tenemos equipos que buscan tecnología punta en empresas pequeñas que podamos elegir comprar que podrían aprovechar la infraestructura de Google con dinero y acciones de sobra Google puede adquirir las empresas que más le interesen así fue como YouTube se convirtió en un producto de Google así como Google Earth y Picasa además de un procesador de textos llamado Rightly Rightly era un procesador de textos online lo abrías como una página web y funcionaba como un Word Google se fijó en él porque estaba consiguiendo fama Google compró Rightly y contrató a sus fundadores para que lo siguieran desarrollando mi experiencia ha sido como la de un niño haciendo barquitos de papel en un arroyo algo muy divertido y de repente aparece un señor y le dice al niño esto está muy bien toma este montón de planchas de acero y este ejército de soldadores y hazme un batallón de buques de guerra Rightly se ha introducido en Google Docs un procesador que mueve datos del ordenador personal del usuario a los servidores de Google es un poco raro es raro ahora soy un señor de 42 años con la barba canosa no soy tan mayor pero aquí hay un porcentaje del 90% no sé no sé lo que es aquí hay muchos ingenieros jóvenes no es que me importe para mí es interesante creo que todo el mundo llega a un momento 20% de tiempo y el personal técnico de la empresa tiene que le animamos a que pase el 20% de su tiempo profesional con cosas que le parezcan interesantes a ellos no a nosotros el empleado número 23 Paul Buckate creador del lema No seas malvado fue también el ingeniero que en un solo día inventó Gmail o un programa de correo electrónico interno para usuarios de Google había muchas objeciones para crear Gmail pero una de las principales es que con el correo electrónico no se podía hacer dinero pero había una idea por ahí que decía que quizás podríamos hacer publicidad personalizada por ejemplo si te llega un mail sobre un viaje para esquiar te salgan anuncios sobre equipos de esquí o guantes o algo relacionado decidió intentar escribir algo de código para ver si era posible que los ordenadores de Google escanearan los mensajes de Gmail y mostraran anuncios adecuados cuando llegué al día siguiente la gente estaba muy exaltada con el tema no todos para bien algunos lo consideraban una idea terrible lo que recuerdo de las reuniones que fueron hace más de un año es el constante debate sobre competidores se enteraran de lo que estaban haciendo TJ Rohr es abogado y miembro del consejo municipal de Lenuar City él participó activamente en las negociaciones a puerta cerrada con Google nos daban datos que no podíamos contarle a nadie Google tiene una actitud de o lo tomas o lo dejas estas son nuestras condiciones si las quieres bien y si no nada los desesperados funcionarios locales y estatales estaban ansiosos por llegar a un acuerdo que trajera a Google a este devastado condado le ofrecieron a Google una exención fiscal de 30 años en propiedades y equipo en un periodo de 30 años se calculaba que eran como 165 millones de dólares de estos almacenes digitales que cuestan unos 600 millones de dólares cada uno fluye un río de datos aquí están los correos electrónicos las fotos la música los vídeos los mapas y las búsquedas que han hecho de Google el gran recolector de información Google no quiere divulgar cuántas granjas de servidores tiene por todo el mundo pero se rumorea que hay alrededor de 30 todas conectadas digitalmente y firmemente plantadas en tierra pero eso podría cambiar Google ha enviado la patente para crear centros de datos en alta mar alimentados con las últimas tecnologías en control de energía de olas los servidores de Google estarían en barcazas la expectativa es que los servidores marinos sean mucho más baratos de mantener ya que desde luego no habría que pagar impuestos de propiedad inmobiliaria todavía queda por desarrollar el modelo pero Google es una corporación a la que le gusta ir rápido en lo que respecta a la tecnología punta no obstante se tomaron su tiempo para abrir las oficinas